Mira, el tema de los servicios públicos es fundamental para el bienestar común y el agua potable es vital, si no tienes agua puedes morir. Creo que debido a que el ZAPAC es un organismo descentralizado, que tiene patrimonio propio, es que se ha dejado un poco de lado, sin embargo, como política pública, atender la necesidad de agua potable es fundamental. Yo estoy considerando que debemos ampliar las redes de agua y de drenaje también, mejorar el funcionamiento de algunas y reparar tantas fugas que todos los días nos encontramos en los recorridos en la calle y que la gente lamenta mucho que no llegue a su casa y que se esté derramando en el pavimento o en la terracería.